Ok, entonces estamos haciendo la instalación de Linux Debian 11.6, Linux Debian 11 Bullseye y vamos a instalar el escritorio XFCE y estamos haciendo la instalación utilizando el instalador de siempre, no estoy utilizando la versión gráfica Entonces seguimos explicando desde aquí Denle like, suscríbanse Bueno, ya que me escucharon, suscríbanse y denle like Ok, entonces mira, tenemos que prender este computador Lo prendemos y vamos a hacer el video, vamos a empezarlo con el disco Bueno, entonces voy a explicar, ¿sí? Gracias al disco vamos a hacer el video Ok, bueno, tú vas a prender el computador, ¿lista? Yo voy a prender el computador y mi papá después va ¿Sabes de dónde se prende? Prendelo, por favor ¿Se acuerda de dónde se prende? Lo prendemos y me asustó y así que va a prender, a prender y a explotar grabando el video Ya prendió y está mostrando unas letritas, ahorita se las mostramos Bueno, en un video Ok, me apareció una pantalla roja, así que falló la instalación Estoy haciendo o intentando nuevamente para hacer la instalación de Linux Debian 11.6 Utilizando el disco que ya tenía de la versión, con la versión net install Así que de nuevo En esta pantalla entonces seleccionamos el idioma Que sería español Spanish La ubicación, estamos en Colombia La configuración de teclado sería en español Podría ser latinoamericano o español Yo tengo un teclado en español Lo primero que hace el instalador es configurar una conexión de red Y aquí dice detección del hardware de red Y por lo que veo, falta el firmware para configurar el Wi-Fi Y aquí me está diciendo que si tengo los controladores para configurar el Wi-Fi Que sería el controlador del B43 Ya volví Aquí tendríamos que insertarlos en una USB En un medio extraíble, en una USB Este paso es importante porque aquí está marcado que sí Es decir, el sistema está esperando que yo inserte una USB Porque si yo le doy Enter Va a tomar unos 20 o 30 segundos Y va a volver a la misma pantalla O volverme a decir lo mismo Porque no he encontrado la USB Que supuestamente tengo que insertar Ok, observen, entonces aquí volvió nuevamente a la misma pantalla Y vuelve a preguntar ¿Desea cargar los controladores que faltan de un medio extraíble? Y si vuelvo a dar Enter Volvemos y seguimos en esta misma pantalla Si tuviéramos obviamente una USB con los controladores del Wi-Fi La podríamos insertar Y se podría configurar automáticamente Wi-Fi Entonces aquí en este punto para poder continuar Tenemos que dar Tab Para que se marque el No Y aquí damos Enter Por supuesto que tenemos una conexión de red por cable Conexión fija Entonces esa va a ser la que se va a configurar Y aquí dice que se está autoconfigurando Se configurará por DHCP Perfecto Sigue configurar el nombre de la máquina Podríamos dejarlo como Debian Enter Luego configurar el dominio Este valor se podría dejar en blanco O si tenemos un dominio Lo pondríamos O podemos poner un valor ficticio Por ejemplo Local.host En esta conexión de aquí creo que no importa Pero Lo pondré local.host Lo que sigue sería configurar Los datos del usuario Y los datos del administrador O root Aquí advierte que La contraseña del usuario root O administrador No debería estar en blanco Pero O un punto Si deja este valor en blanco Entonces se deshabilitará la cuenta de root Creará una cuenta de usuario A la que se le darán permisos Para convertirse en usuario administrador Utilizando la orden sudo Es decir Que si aquí no ingresamos una cuenta de root El primer usuario que creemos Va a tener permisos O va a poder dar comandos Con sudo Al mismo estilo de Linux Mint O de Linux Debian Entonces aquí no voy a configurar nada Doy aquí continuar Y de nuevo Continuar Entonces dejo No ingreso la contraseña de root Y ahora si vamos a configurar el usuario Que va a ser El nombre completo Este valor acepta espacios Y en mayúsculas Y damos continuar Y aquí si ingresamos El nombre del usuario Este valor si no admite espacios Linux en casa Continuar Y luego Ingresamos la contraseña Para nuestro usuario Importante que Esta contraseña No la olvidemos Porque va a ser la única Y nos va a servir también Para dar comandos con sudo Y de nuevo Ingresamos O confirmamos La contraseña Ok Lo que sigue es El particionado del disco Y este sería El paso más importante O el paso más delicado Nos da cuatro opciones Guiado Utilizar todo el disco Entonces aquí Nos va a borrar Todo lo que tengamos En el disco duro Y va a quedar Linux Debian Como sistema único Hay dos opciones más Para Hacer una instalación Utilizando todo el disco Pero configurarlo Por LBM O también LBM cifrado Pero en nuestro caso Voy a seleccionar La última opción Que sería El particionado Del disco manual Doy Enter Y en este punto Entonces Aquí tengo Mi disco duro SDA Que es de 60 GB Que tiene cuatro particiones La partición número uno Dice 23.6 GB Es EXT4 Y yo en esta partición Ya tengo Una instalación De Linux Debian Que tengo con I3 Openbox Y BSPWM En la segunda partición Que está marcada Como la 3 Es decir Sería la SDA3 En esta ya instalé Linux Debian Y en esta tercera partición Que está marcada Como la SDA4 En esta partición Es donde voy a instalar Linux Debian 11 Entonces Aquí doy un Enter Para configurar Esta partición Número 4 Y entonces Voy a cambiar Aquí dice Utilizar como Y aquí selecciono Sistema de ficheros EXT4 Transaccional Luego Formatear la partición Le digo que sí Aquí está marcado No mantener los datos actuales Doy Enter Y le digo que sí Formatearla O doy Enter Y se cambia a sí Formatearla Y en el punto de montaje Dice ninguno Doy Enter Y tengo O voy a seleccionar Que va a ser el sistema De ficheros raíz Enter Y esos son los 3 valores Que se deben cambiar Utilizar como Sistema de ficheros EXT4 Formatear la partición Sí Voy a formatearla Y el punto de montaje Sería la raíz Todos estos valores Se dejan por defecto Y al final Tengo que marcar La última opción Que dice Se ha terminado De definir la partición Y doy Enter Porque si doy En alguno de estos Si dejo marcada Alguna de estas opciones Y doy Enter Pues va a cambiar Aquí a no formatearla Entonces tengo que marcar La última opción Y dar Enter Ok, entonces La tercera partición Que realmente está marcada Como la SDA4 Va a ser entonces Nuestro sistema raíz Y se va a formatear De tipo EXT4 Y la última partición Que está marcada Como la SDA2 Esta va a ser nuestra swap O el área de intercambio Y aquí ya está marcado Que se va a formatear Y que la va a utilizar Como área de intercambio O la va a configurar Como la swap Y de nuevo aquí Para poder continuar Tenemos que Ubicarnos en la última posición Que dice Finalizar el particionado Y escribir los cambios En el disco Y aquí damos Enter De lo contrario No podríamos avanzar No podríamos continuar En el siguiente menú Este sería el resumen De lo que va a ser Es decir Es la última Oportunidad Que tenemos Para deshacer los cambios Porque aquí ya Se va a formatear La partición número 4 Entonces Desea escribir Los cambios en el disco Damos Tab Para que se marque En rojo sí Y damos Enter Creería que ya hizo El formato de la partición Y aquí dice Que ya está instalando El sistema base Que será como Un sistema mínimo Y luego tendríamos Que configurar Los repositorios Es decir Ubicar el país De donde se van A descargar Todos los archivos Y el siguiente paso Sería seleccionar El entorno de escritorio Que queremos configurar Como decía Vamos a instalar El entorno de escritorio XFC Para utilizar El mismo Que utilizamos Con Linux Debo, bueno Hola No estoy bien Con el video ¿Verdad? Mi papá se fue Que ya viene Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno La risa de mi padre Es risa de Contenta, ok? Pero no le digan nada A mi papá Ok Perdón Eso no era parte En el video Y aquí están Esperándote Hola Otra vez Mi papá se quedó Porque me está Sirviendo leche Mi papá se quedó Ya porque está Sirviendo leche Para mí Lo arrepentí otra vez Se llegó Ya está terminando La instalación Del sistema base Ahora vamos a Configurar Los repositorios Dice Configurando APT Aquí pregunta Que si Tenemos otro Medio de instalación Porque ahorita Estamos utilizando La versión Net install Entonces aquí Si tuviéramos Otro medio de instalación Lo insertaríamos Pero aquí vamos a darle Que no Y enter Y lo que sigue Sería Configurar Los repositorios Aquí generalmente Podríamos seleccionar Chile Que estoy en Latinoamérica O Brasil Y creo que también Hay una opción en México Aquí hay otra En El Salvador Pero a mí me ha funcionado Estados Unidos Casi siempre selecciono Estados Unidos Y la dirección Sería D.debian .org Aquí es por si Necesitamos Configurar algún proxy Pero en mi caso Lo dejo en blanco Porque no necesito Aquí va a descargar Unos cuatro o cinco Paquetes Para configurar O para Actualizar La réplica De los repositorios Desde Estados Unidos Mira aquí volvió Mi papito ¿Y cómo te va con esto? Bien Bien Ya empezamos Otra vez Creo que ya nos funciona Ya funciona Bueno Bueno Volvimos a empezar Chao amor Ya se aburrió Sigue una encuesta Para participar Sobre el uso De los paquetes Aquí podemos decirle Que sí o que no Enter Ahora se está ejecutando Task Cell Y entonces Nos va a salir un menú Para seleccionar Ahora sí El entorno de escritorio Aquí por defecto Está marcado Entorno de escritorio Debian La segunda opción Que sería Genome Que es casi que El entorno de escritorio Por defecto De Linux Debian Y está marcada La última opción Utilidades estándar Del sistema Si quisiéramos Un sistema Mínimo Únicamente Con una consola TTY Tendríamos que marcar Esto ¿Quieres poner El interno Por aquí? No mi cielo No la encontramos ¿Te acuerdas? No sé dónde Estará el interno Entonces Si quisiéramos Instalar un sistema Mínimo Es decir Únicamente Con una consola TTY Tendríamos que Marcar solamente La última opción Utilidades estándar Del sistema Pero si vamos a En nuestro caso Vamos a Instalar un entorno De escritorio Entonces Marcamos la primera opción Entorno de escritorio Debian Y marcamos XFCE Obviamente Si necesitáramos Un servidor Web O un servidor SSH Pero en este caso No lo vamos a usar Entonces sería Entorno de escritorio XFCE Y utilidades Estándar Del sistema Estas serían Las tres opciones Para instalar El entorno de escritorio XFCE Y aquí Un tab Y continuamos Y ya entonces Se está instalando Linux Debian 11.6 Bullseye Con el entorno de escritorio XFCE Dice que va a descargar 1088 paquetes Y esto va a tomar Nuevamente Una media hora Así que ya casi No tengo Espacio disponible En mi móvil Voy a detener Y continuamos Cuando esté Terminando la instalación ¿Ya volviste? ¿Qué amor? ¿Ya está grabando? Pero solo aquí amor Aquí Se demora todavía No, o sea Se está grabando aquí Sí, ahí sí amor Todavía Ah, hola Vuelvo a verme Ahí se demora Porque Ya casi no tengo Memoria En el móvil Pero ya aquí Cuando llega Al 100 Ya se instaló Pero ya Vuelta Porque Está 61 Eso ya casi Acabó ¿Y por qué Está haciendo Todo esto Rápido Y esto Lento? Pues porque Mira Hazlo Aquí Pues porque Tiene que instalar Muchos paquetes Y ahí dice Mire Configurando algo Instalando Instalando Solo muchísimos Y después Ese Ese número Tiene que llegar A 100 Y la barra Más o menos Lo azul Es lo que falta Y lo rojo Lo que ya se completó Cuando llegue A 100 Es que termina Todavía nos falta Unos 20 minutos Por ahí amor Los dientes Me hicieron Te cepillas Ahora Bueno Ok Creería que Ya está terminando La instalación Faltaría Instalar El gestor De arranque O el group Así que En un par De minutos Me debe decir Donde instalar El group Se instalaría En el disco Interno Dice Instalando El cargador De arranque Group Luego dice Buscando Otros sistemas Operativos Ok Y aquí aparece Instalando el cargador De arranque Group Desea instalar El cargador De arranque En su unidad principal Y le decimos Está marcado Sí Decimos Sí Y Enter Y aquí seleccionamos El disco interno Que sería El disco Debsda Marca Fujitsu Fujikura Todavía existe Fujitsu Un disco Un disco Extremadamente Antiguo Marca Fujitsu Cuando todo Era Made In Japón Perfecto Instalación Completada Y aquí Y aquí ya Es pulsado El CD O el DVD Y daríamos Entonces Continuar O Enter Para terminar Se va a reiniciar Y debemos ingresar Ya a Linux Debian Vamos a ver Si aparece El group Con Los tres sistemas Que tendríamos Dos versiones De Debian Y una versión De One Perfecto Aquí tenemos Entonces El group De Linux Debian En la primera línea Dice Debian GNU Linux Ahora En la tercera línea Dice También Debian GNU Linux 11 Bullseye En SDA1 Esta primera línea Está en el SDA4 Creo Esta estaría En el SDA1 Esta es la que Acabamos de instalar Esta de la tercera línea Es la que tengo Con Openbox Con I3 Y BSPWM Que no quiero borrar Me demoré Más de un mes Configurándola Y esta línea Dice DevOne GNU Linux 4 Quimera Entonces Como vemos Detecto Las tres distribuciones Linux Que tenemos instaladas Dos Debian Y un DevOne Y vamos a ingresar A la nueva instalación Que haces amor Que así es Ya se Ya se Ya se Listo amor Ya estamos terminando Ya casi acabamos Ah Hola Volví Mira No nos sirvió Ese Ese Que grabamos Los dos Tuve que usar Este otro amor Este si Este nuevo Ya teníamos aquí Una versión De Debian Así Por acá Este si nos sirvió Este si sirvió Que grabamos los dos No se que le pasó Nada más Espera Espera Que ya casi acabamos Vamos a dormir Ya Bueno Y ahora Ok Y aquí tenemos entonces El Display Manager Que debe ser La IDM Aquí ingresamos El usuario Linux En Casa Y la contraseña Perfecto Entonces aquí ingresamos El usuario Linux En Casa Y nuestra contraseña Y damos Enter Y debería cargar entonces El entorno de escritorio XFCE Perfecto Aquí ya está cargando Nuestro entorno de escritorio Con Linux Debian No está NeoFetch Voy a darle Sudo APT Instal NeoFetch Lo normal sería Primero actualizarlo Pero Se está instalando NeoFetch Y vamos a dar El ritual De NeoFetch Y dos o tres comandos Para ver El arranque Del sistema Clear Y aquí tenemos NeoFetch Ok Debian GNU Linux 11 Bullseye En un computador Pavilion ZB5000 Del año 2004 O 2005 Con un procesador Intel Pentium 4 De 2.8 gigas 872 megas De ram Kernel En este momento Sería el 510.0 Raya 2686 PAE El entorno de escritorio Dice XFCE 4.16 Así daríamos Un free Menos h Se están utilizando 252 megas De ram Un df-h Y esta instalación Está ocupando 3.3 gigas De espacio En disco Y con eso Entonces Terminamos La instalación De Linux Debian Vamos a salir Y vamos a reiniciar Y vamos a probar Que Debian Sigue funcionando Así que Seguiríamos Haciendo Un desempeño Una prueba De desempeño De Linux Debian 11 Con el sistema SystemD Hacer un video Parecido a lo que Hicimos con Debian Aquí voy a arrancar Debian Ya Despídete Chao No más Chao amiguitos Gracias Se suscriben Y denle Muchos likes Perfecto Ahí arrancó DeOne Linux Aunque el único detalle Es que ahora En DeOne Linux La swap Dice que está En cero Porque Cuando instalamos Linux Debian El sistema El instalador Formateó La swap Y entonces La swap Tiene un 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 identificador UID Diferente Tendré que Nuevamente Modificar El FS Tab De DeOne Para que vuelva Otra vez A reconocer La swap O el nuevo Identificador De la swap Pero pues Esto será Algo que haré Después Terminamos Ok Fin